Jejeje Eh bueno está Don Simón, es que es lo menos que hay Jeje, mira, ahí está el dueño, Don Simón Jejeje Llego aquí encerrado en mi salón, cuarenta días con Simón Ya somos íntimos los dos Hago gimnasia y hago van, miro interna y hago un bizcocho Limpio el piso y aplaudo a las ocho Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Y además no tengo niños ni mascotas Viviendo así se cogió un montón Me está saliendo barriga Llorote porque me probé un traje el otro día Y no me cabían Quiero salir de esta décima Te lo pido de rodillas Por favor Te juro que salgo con mascarilla Habla con ella Bueno ella, dice Camilo es de sexto Que si lo dejamos salir, contó como lo es Esto lo tiene que decidir alguien con más criterio que nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!